La policía ya está lista para garantizar la seguridad en las vías del país desde hoy y durante toda la semana de receso escolar. 40 mil uniformados estarán desplegados en todas las carreteras nacionales. Según las proyecciones de la policía, 9 millones 200 mil vehículos se movilizarán a nivel nacional, 2 millones 700 mil en Cundinamarca y 870 mil desde Bogotá. Hay restricción de vehículos de carga hoy viernes a partir de las 3 de la tarde hasta la 1 de la mañana en el Plan Éxodo y mañana a partir de las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En lo corrido del año, 31 mil colombianos han sido multados por chatear mientras conducen, por eso las autoridades hacen un llamado para evitar este tipo de conductas de alto riesgo. Va a haber un control exhaustivo de exceso de velocidad, control de embriaguez, por supuesto vamos a hacer una revisión en los terminales de transporte y en las vías de la revisión técnico-mecánica que vaya actualizada y el SOAP. La policía está implementando campañas pedagógicas en las terminales de transporte terrestres para que los niños en esta semana de descanso aprendan las señales de tránsito y se conviertan en los principales veedores de la seguridad vial.